45 el libro, 46 Frida Kahlo, 47 hojas, 48 la resistencia, 59 sobre, 60 en la náusea, 61 octavos, 62 cuna, 63 narraciones, 64 romeliendas, 65 informes, 71 Perú, 72 ficciones, 30 es el hombre. Mira como camino, escucha los tambores, es ahora, si, si, es ahora, eh, como un crocigrama, como un crocigrama. Hay una ginebra en mi corazón, hay una ginebra en mi pulmón, en este pueblo tejano, está todo cerrado, pueblo fantasma, sigo buscando desafíos, buscando la libertad, mi revólver bien cargado, disparará verdad, crocigrama. Iré por las calles buscando, buscando la libertad, el banco con dinero, voy con mi revólver, este gran desastre, en mi propia vida, quiero tranquilizarme, dejar de ser un ladrón, esa maldita careta, quiero educarme, en tu cama, quiero saber si te encuentras, en algún lugar escondida, si aún existe vida, si podés tranquilizarme, de este gran descontrol, a buscar una solución, que nos lleve, que nos lleve, hasta ahora. Si dejaré este caballo aparcado en el corral, hay una ginebra en mi corazón, hay una ginebra en mi pulmón, como un crocigrama, soy un gran convoy, como un crocigrama, es ahora, no me equivoco, es ahora, es ahora, porque es el momento, para ti, para ti, esto, esto es lo que siento, por eso, mira, mira, tu cuerpo bailando, es ahora, por eso, escucha, empieza a vivir, es ahora, si, empieza a vivir, es el momento, quiero saber si en verdad, puedo volver a verte, como un crocigrama, si podés tranquilizarme, buscando la libertad, si, si, para ti, esto, esto es lo que siento, por eso, mira, para ti. Este es el rumor de los bosques, en busca de las estrellas.